Música Bienvenidos a los resultados del chance Jueves 14 de diciembre del 2023 Paisita, noche Y el número ganador es Cero Cero Cinco Uno Chontico, noche Y el número ganador es Dos Uno Nueve Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós